Antes de comenzar, te diré que no te acostumbres a ver videos de este juego tan seguido aquí. Les dije que iba a analizar el trailer esta semana, y se me ocurrió hacerlo ahora. Luego nos veremos quizás este viernes, con un top del trailer que estoy preparando. Y luego nos veremos hasta después de una semana del estreno del juego. Ya que sabes esto, comencemos. Muchos quieren que haga un análisis del trailer, y está bien, aquí lo tienen. En si, ustedes ya vieron el trailer, y puedo decir que ya tienen la idea de lo que vieron. Para comenzar, el ambiente sonoro desde el principio hasta el final, es de suspenso, y el más aterrador de todos los trailers en mi opinión. Al principio vemos como nos hace recordar a los demás juegos, con algunas palabras. Los juegos van en orden de acuerdo a la fecha de lanzamiento, y las palabras son. Fear que es miedo, panic que es pánico, dread que es temor, terror que no necesita explicación. Luego aparece un murmullo de una niña, probablemente de baby. Este dice, don't don't to the get to us. La cual significa, no, no, no puedes llegar a nosotros. Al transcurso de ese murmullo, llegamos a un lugar parecido a un bunker. Aquí se pueden ver conductos de ventilación, y un poster que dice, dancer o bailarina. Uno de los personajes del juego. Más adelante llegamos a una parte, donde se muestra por un segundo, la otra parte del bunker, o este lugar misterioso. Aquí se pueden ver algunos controles, que probablemente son de adorno, y unos muñecos de Balloon Boy, vestidos de otra forma, a lo habitual, y algunas luces arriba. Luego nos muestra un conducto de ventilación, probablemente para que los personajes se puedan mover por ahí. No creo que nosotros vayamos a meternos ahí, en ese lugar. Continuamos con esta nueva mangle, o Funtime Mangle, la verdad es que no me sé la clase de estos animatrónicos. Dímelo en una caja de comentarios. A esta se le mueve su cara como a los demás. Seguimos con un texto que dice, deep below ground. La cual significa, en las profundidades por debajo del suelo. Esta es la razón por la cual, digo que este lugar puede ser un bunker. Luego aparece la bailarina, y si, tiene un aspecto aterrador. A pesar de que su diseño parece ser hecho por niños, y pintada de sus labios y mejillas. Seguimos con un texto que dice, where memories sleep, que traducido es, donde los recuerdos duermen. Luego llegó el turno de Freddy en aparecer. Se le puede ver que se le mueve su cara, y vino un unicornio y vomitó arco iris. Por eso tiene ese color en este juego. Continuamos con otro texto que dice, anger is restless. La cual es, la ira es inquieta. Esto quizás se diga, porque algunos de estos personajes son muy agresivos. Luego se muestra el micrófono de Freddy, que lo tiene de adorno, ya que nunca lo veo cantar. Pero eso sí, es un accesorio de él. Pero mira su animación de sus dedos. Esto puede significar una alerta como, si te encuentro ya sabes lo que te toca. Y su diseño es cool. Luego sale otro texto que dice, en secret stone keep. La cual significa, los secretos no se ocultan. Luego llega la escena más esperada. Una presentación de circo aterrador. La cual nos alumbra con luces a cada personaje. Mangle la zorra. La bailarina de ballet. Freddy arco iris con un muñeco de Bonnie. Y por último, Annabelle la robot. Que en sí, se parece mucho. Y ese sonido en la música, me recordó a Chucky. Porque se parece mucho a la sinfonía en sus películas. Y por último, se enfoca a Annabelle. Y le dan batería, para que alumbre sus ojos. Y como dato curioso, esta será la próxima de mi lobato. Ya que al parecer canta. Luego nos aparece el título del juego. Finals of Freddy's Sister Location. Y por último, aparece Baby. Endemoniado, poseído por un espíritu. En serio, esta parte me dio mucho miedo. Luego aparece This Fall. La cual es, este otoño. Ojo con esto. Puede que salga el juego en otoño. Pero el de los Estados Unidos. Y según conozco yo las fechas de las estaciones. Otoño comienza en Estados Unidos el 21 de septiembre. Y termina el 22 de diciembre. Dentro de ese rango puede ser que salga este juego. Así que después del viernes. Nos veríamos hasta mediados de septiembre. Con otro video de Finals of Freddy's. Pero como sabemos, Scott es un troll. Y quizás lo saque antes. Y eso es todo. Espero que se hayan reído y disfrutado esto. Regalame un like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook. Y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.